Fue una reunión donde se trataron varios temas que hacen a la tarea de las Naciones Unidas y que son de interés de la Argentina. En primer lugar, el Secretario General Ban Ki-moon reconoció el extraordinario resultado que obtuvo la resolución para la creación de un marco legal regulatorio sobre reestructuración de deuda soberana. Dijo que era un mandato muy importante el que había recibido la resolución y que él se había comprometido personalmente y a todo su equipo en cooperar con los países para redactar el marco regulatorio. En segundo lugar, la Presidenta también, aparte de hablar sobre el accionar de los fondos buitres, la importancia de esta resolución, le narró parte de sus conversaciones con el Papa Francisco en relación al tema de la educación, la importancia que tiene el tema para el Papa y para las Naciones Unidas. El Secretario General recordó que habían hablado de este tema de la importancia de la educación cuando visitó al Papa Francisco y le hizo entrega del proyecto que tiene el Papa de unir a todas las escuelas o a muchas escuelas de distintos credos en distintos países del mundo a través de la tecnología para que trabajen sobre la comunicación, sobre el diálogo, sobre la paz, sobre el entendimiento y la contención de los problemas para ir creando un ámbito menos belicoso como el que está viviendo el mundo hoy. Esos fueron los dos principales temas que hablaron la Presidenta y el Secretario General. Y por supuesto, la Presidenta le dijo que para la Argentina era un tema prioritario el tema de la deuda, el tema de cómo han avanzado los fondos buitres sobre la economía de nuestro país, pero también sobre la economía de muchos otros países que ha recibido muchas cartas y muchos llamados de felicitación por el coraje que demostró Argentina en decidir después de 10 años de discusión de que era hora de ir a una votación y que esa votación había dado un amplio respaldo a la posición de muchos países, podríamos decir, en vía de desarrollo que están atravesando problemas de reestructuración de deuda de querer tener un marco legal que abarque a todos los países, acreedores y deudores, y que todos tengamos las mismas reglas de juego y que no sea posible para estos fondos buitres ir cambiando de país de acuerdo a la legislación y de acuerdo a las conveniencias que tengan. Esta resolución que fue muy fuerte, realmente que ha sido un llamado a atención muy importante, ya ha motivado que en el día de hoy, el día de ayer, el G20, haya dicho que el tema de la reestructuración de deuda va a ser analizado y va a ser debatido en la próxima reunión en Australia. Los países que se opusieron dijeron que el ámbito era otro y nosotros lo que decimos es que si las Naciones Unidas pudo hacer una convención sobre armas nucleares, si las Naciones Unidas pudo hacer una convención sobre los derechos de la infancia, sobre derechos laborales, no puede ser que el único tema que las Naciones Unidas no pueda tocar sea el tema de la economía. O sea, realmente pareciera ser que la economía pertenece a un club selecto y nosotros decimos que no, que la economía le pertenece a todos los países del mundo y que no hay ningún organismo más democrático donde todos tenemos un voto y donde todos tenemos una sola voz que las Naciones Unidas. Y cuando decidimos entonces ir a un voto, después de 10 años de discusión sobre temas de reestructuración de deuda, fue por dos tercios de los presentes, fue aprobado la necesidad de un marco regulatorio. Hay algo evidente que es un intento de poner a la Argentina de rodillas y de evitar que la Argentina cumpla con sus compromisos, que es lo único que pide.